El lunes, la luna y Urano quienes transitan la constelación de Aries se verán muy próximos desde nuestro punto de vista. Por otra parte, el brillo de Urano será suficiente para verlo con un par de binoculares. Los puedes apreciar aproximadamente 4 horas después del crepúsculo vespertino. Debido a su separación, no caben dentro del campo de visión de un telescopio. El jueves, nuestro satélite natural alcanzará la fase de cuarto creciente, apareciendo cerca del mediodía y poniéndose alrededor de la medianoche. En esta fase, la mitad de la cara visible estará iluminada. A medida que avanza a través de este ciclo, es visible por mayor tiempo en el firmamento. La madrugada del sábado, veremos una agrupación entre Venus y Marte. Estos planetas, nombrados en honor a dioses grecoromanos que fueron amantes, se observarán cercanos entre sí. Venus es el astro más brillante y estará al norte de Marte. Ambos transitarán la constelación de Capricornio. Serán visibles antes del amanecer y debido a su separación, no entrarán dentro del campo de visión de un telescopio. Este evento lo puedes observar a simple vista o con binoculares. Cada mes te compartimos los mejores eventos astronómicos. Elige el que tú quieres observar y cuéntanos cómo te fue. Y recuerda, siempre mirar al cielo. Gracias. Gracias.